...ahí ¡Sigue, sigue! No, 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 no Jordi, bicho Esa boquita, bicho Con lo que ha hecho Jenny, la falla Ruben ¡Joder, tío! Cuando pase eso, porca de tonto ¡Joder, tío, eh! ¡Joder, vale! ¡Joder, está! ¡Joder, está pasando, eh! ¡Joder! ¡Joder, no se arriesga, eh! ¡Tiene la uña, la uña! ¡La uña, la uña, la uña, la uña, la uña! ¡Joder, está pasando! ¡Pase a pie, tío! ¡Vamos, no se arriesga! ¡Estamos ronando más largo! ¡Joder, ya! ¡Estoy injustos! ¡Haga más, ayúdios, tío! Yo te la aporto, hermano ¡Yo creo que yo creo que yo soy rincoroso, tío! ¡A la hora! ¡Dale está! ¡Ahhh! ¡Qué más conocemos, chaval! ¡Ahhh, ya está! ¡Bueno, Antonio! ¡Joder! ¡Bueno! ¡Puta ya! ¡Pago en la puta! ¡Aquí va! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Más que tiene! ¡No me...